Proceso guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente. El cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. ¡Gracias! ¡Gracias!